Es noticia el Servicio de Inmigración de Estados Unidos que arrestó a un joven mexicano protegido por el programa migratorio DACA. Un hecho que aumenta la preocupación entre la comunidad migrante. Se trata del primer dreamer que es detenido con miras a ser deportado. Organizaciones defensoras de los migrantes piden su liberación inmediata. La noticia la tiene en Los Ángeles. Mauricio Cárdenas, Mauricio. Saludos para todos ustedes en la tarde de NTN 24. Las autoridades de ICE insisten en que Daniel Ramírez Medina es miembro de una pandilla y que por eso debe ser deportado. Daniel Ramírez es un joven soñador que está protegido por el programa DACA, el programa migratorio para niños que fueron traídos de manera ilegal aquí a los Estados Unidos y que fue instalado por el presidente Barack Obama. Los abogados de Daniel Ramírez dicen que él no hace parte de ninguna pandilla y que firmó esa confesión presionado por los agentes de ICE. Daniel Ramírez tiene un trabajo, está casado, tiene un hijo y no tiene récord criminal. Su récord está completamente limpio. Fue detenido cuando los agentes de ICE fueron a detener al papá de Daniel que ya fue deportado una vez y que estaba siendo buscado para ser deportado nuevamente. Hay protestas en Seattle, en el estado de Washington, aquí al norte de California y tenemos la reacción de uno de los protestantes. Estamos aquí en solidaridad y estamos exigiendo que sea liberado porque es alguien que es muy valioso en su comunidad y estamos viendo esto en todo el país donde vemos ataques a los inmigrantes y no queremos quedarnos quietos. De ser deportado Daniel Ramírez Medina a México, este sería el primer caso de un dreamer, de un soñador que es deportado a pesar de estar acogido a este programa. El próximo viernes a las 10 de la mañana los abogados de Daniel Ramírez y los abogados de ICE, el departamento de inmigración, estarán ante el juez migratorio para comprobar y dar sus testimonios de si es o no deportable Daniel Ramírez. El abogado de Daniel dice que va a demostrar que él no es pandillero, mientras que los abogados de ICE dicen lo contrario. Veremos qué pasa con este singular caso que está siendo los titulares acá en las notas migratorias en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, regreso con ustedes al estudio de la tarde. Gracias Mauricio. Yo quiero saludar en esta parte del programa a Greisa Martínez, ella es directora de abogacía de la organización Unite With Dream. Señora Martínez, buena tarde, bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Qué significado tiene la detención de este joven? Es decir, ¿demuestra la indefensión en que pudieran encontrarse los Dreamers o esto puede ser solo un caso aislado? Esto muestra que las acciones ejecutivas de Donald Trump son peligrosas para las personas indocumentadas en este país, incluyendo las personas con DACA o los Dreamers como personas como yo. Entonces, este es el ataque a la comunidad indocumentada de parte de la administración de Donald Trump y los republicanos. Estamos hartos de su santo y casi. Si pensamos en los Dreamers, estaríamos hablando de un universo que se ha calculado en unas 750 mil personas. ¿De qué manera pueden protegerse de todo esto que está ocurriendo? Estamos muy claros que el pánico está porque ha habido redadas en los pasados días en las comunidades, en los estados de California, de Nueva York. Entonces, los jóvenes Dreamers o los que tenemos DACA, somos aproximadamente un millón de personas que no deberíamos ser puestos en proceso de deportación. Pero desafortunadamente, con la orden ejecutiva de Donald Trump y su nueva administración, que pensamos nosotros que es racista y que miente a la gente, estamos todos en peligro de deportación. ¿Eso traduce? ¿Nadie está seguro? Y también le pregunto cómo controlar este pánico generalizado. Nadie está seguro en la América de Trump. ¿Qué tienen que hacer los miembros de DACA, por ejemplo? ¿Cuál es la actuación que ellos deben de seguir en su cotidianidad? ¿Deben informarse? ¿Qué hacer en un momento como este? Si las personas tienen DACA, tienen que saber tres cosas. Una, que se unan al movimiento con United v Dream por mandando un mensaje de texto a Únete o a Fear to Stay al 877, 877. La segunda cosa es que tienen que saber es que DACA todavía está vigente y que todavía son protegidos. Los miembros tienen que cargar una fotocopia de su permiso de trabajar para que puedan los agentes de ICE y la migra de Trump saber de que están protegidos sobre DACA. Y la tercera cosa es que no vamos a tener pánico en nuestras comunidades. La estrategia de Donald Trump y los republicanos es una de caos, de miedo y no nos vamos a dejar vencer por ello. Usted señala que tiene que llevar la copia de un documento. En el caso del joven Daniel Ramírez, ¿tenía su documento o aún teniéndolo consigo se lo llevaron? Bueno, eso no son todos los... Lo que pasó es que él no tenía su copia de DACA y también los agentes de inmigración no le creyeron que tenía DACA. Entonces, es importante que la gente sepa que, primeramente, el agente de ICE nunca debería haber estado en la casa de Daniel o de su papá. No debería haber abierto la puerta. Entonces, lo que le estamos diciendo a la comunidad indocumentada en los Estados Unidos es que no abran la puerta si son agentes de inmigración, que no digan nada, que digan que necesitan hablar con un abogado y que no firmen nada de documentos. Y eso sí, eso Daniel sí lo pudo hacer y por eso estamos en un momento donde podemos ayudarlo y estamos presionando a la administración, a los republicanos, al general Kelly, que lo diberen. ¿Qué soporte, señora Martínez, puede dar una organización como la suya o la suya en particular, United We Dream? United We Dream es una organización con sedes en 26 estados con 55 grupos. Entonces, se pueden unir por mandarnos un mensaje de texto. Aquí estamos al 877-877 o nos quedamos al 877-877. Y pueden ser parte de United We Dream por uniéndose a uno de nuestros grupos localmente. ¿Cree usted que en el caso del joven detenido Daniel Ramírez puedan lograr su liberación? Es decir, ¿demostrando que pertenece al programa DACA? Mira, no sabemos nada por cierto, pero lo que sí sabemos es que United We Dream es una organización que ganó acción diferida, no solamente una vez, pero dos veces, contra el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era el presidente Obama. Nosotros hemos hecho lo que se veía imposible, posible, y nosotros sabemos que con el poder de la comunidad, con el poder de nuestros aliados, podemos ganar. Grecia Martínez, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por tener.